Candy Candy 3 para 3, capítulo 3. Albert se encontraba muy feliz porque su cita con Candice White se llevaría a cabo en tan solo unas horas. Lo más importante es impresionar a una señorita. Tiene que ver los mejores aspectos para mí, que así pueda apreciarme más y delectarse con este gran y apuesto caballero como lo soy yo. ¡Jeje! ¿William Albert Andry? ¡Ah! ¡Qué nombre más apuesto! ¡Dios mío! ¡Albert! ¡Lo hiciste de nuevo! ¡Eres el hombre más apuesto que la humanidad jamás ha conocido! ¿Lo hiciste bien pequeño? ¿Pequeño? Bueno, grandote y exitoso. Albert estaba muy creído mirándose al espejo, contemplando toda la hermosura de la creación hecha hombre. Recuerden que los mejores vinos vienen en envases pequeños. ¿Y qué decirte los grandes? Pues son más exquisitos y duran más. Mientras tanto, en la casa de la mamá de Anthony. ¡Hijito! ¿Quieres un poco más de leche con galletas? Mira que me gusta que coma, ¿recuerdas? ¡Como en los viejos tiempos! ¡Chac, chac, 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 chac! Está bien, mamá. Acepto. Me comeré eso. Y de casualidad, no tienes un banano para comerlo también con leche. Así es, pequeño mío. Te quiero muchísimo, Anthony de mi alma. Gracias, mamá. Anthony estaba donde su madre, que lo quiere mucho, comiendo y recuperándose de las heridas que le dejaron los gorilas la noche anterior, por no salirse de la cantina. Mientras tanto, en casa de Candice Blue, recuerden que las tres viven en el mismo lugar, pues son brillizas. Candice Blue. Ay, no entiendo por qué Anthony tiene que ser tan torpe. Bueno, de torpe no tiene nada, pues es una persona muy estudiada. Estudió Ingeniería de Sistemas, realizó otras carreras, estudió Matemáticas, Mecatrónica, Comunicación y también trabaja en un taller de electrónica y crea robots. Sé que es un hombre muy inteligente, pero como soy el estereotipo de mujer que prefiere la fiesta y la diversión, imagina que al final terminaré con un don nadie. Candice Blue se reía sola al escucharse hablar a sí misma de una manera tan ridícula y con falta de juicio y razonamiento. Sí, es verdad que está muy lindo. Tiene unos ojos azules como el cielo. Me gustaría contemplarlos e intentar ver correr allí nubes pórpura con esperanza color blanco y ver cómo se van volviendo distintos matices con el pasar del día y los cambios bruscos de la luz. Qué hombre tan bello está Anthony, pero una mujer como yo no puede meterse con cualquiera. Él debe ganarse mejor o si no, todo no tendría sentido. Como dicen por ahí, para poder comer, primero se caliza la comida. Hermano, ¿qué cosas estás diciendo? Y hablando sola aprendió a un espejo. La hermana de Candice Blue, Candice White, encontró a Candy hablando sola. Sí, la otra Candy. Recuerda que son tres Candice. ¿Y tú a dónde vas tan arreglada? Voy a ir a una cita con Albert, ese hombre triple papazote, Rambo, Matrix, Saiyajin, Romeo, Don Juan, Travolta, triple papazote, Brad Pitt. ¿Se llama Brad o Albert? Se llama Albert. Solo que me invito a salir. De hecho, ya somos novios y no tenemos que forzar nada. Él me necesita y yo a él. Prefiero ser directa y no andar persuadiendo y tocándome con situaciones embarazosas. Y mucho menos hacer sufrir a un hombre al conquistarme de sí que ya somos novios. Y vamos a cenar esta noche. Saldremos y será genial. Oye, muy bien. Pásala súper. ¿Entendiste? No te preocupes, Candice Blue. Esta noche será muy especial, puesto que será nuestra primera cita. ¿Y ya son novios? Y van a salir a su primera cita. Sí, así es. Vivimos tiempos modernos, querida. Así que, como dijo Mickey Mouse, quédate en tu house. ¡Chao! Haga el oficio de la casa, Cenicienta, que yo después hago la cena. Besos y abrazos. Bye, bye. Candice White se dirigía a donde estaba Albert, pero como no tenía mucho dinero, y recuerda que eso no lo estóde en la vida. Pues se fue, en una vieja mula, cabalgando por toda la montaña, hasta que a la vieja mula le dio sed y la dejó en la granja de un amigo. Así trepó muchas cuerdas como Tarzan, de árbol en árbol, por unos atajos, y cuando al fin llegó a la ciudad, pues no tenía presente la erección. ¡Ay! Pero Albert no me dijo dónde nos veríamos. ¡Qué tonta soy! ¡Ah! Espera, ya sé. 4-7-7-5-8-6-3-24. Es el número que él me dio. Recuerda, pequeña, llamarme cuando estés lista para recogerte. ¡Ay! ¡Ay! Sí, te voy a llamar. Señor, ¿dónde puedo encontrar teléfonos? ¿Una cabina telefónica o algún minuto gratis? ¡Ah! Niña, niña, le aseguro que dispone todo mi tiempo. ¡Toma el que quiera! ¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Ustedes son las gorilas. Bueno, gracias. Y ustedes no necesito nada. Y a la próxima no le peguen a las personas. Ya supe que golpearon a Adam, el pretendiente de mi hermana, Candice Blue. ¡Ja, ja, 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 ja! Niña, si usted algún día me entrega dinero, puedo hacer lo que quiera, ¿oye? Y, bueno, podemos hacer lo que sea nuestro alcance. Oye, ¿pero yo qué? Bueno, si nosotros dos podemos hacer lo que quieras por usted. Sí, pero no necesito de sus sucios y cochinos tratos. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso dicen todas. ¿Y después? Es cuando lo llaman a uno. Y... ni que llamasen a dos entonces, madame. Mire, este es el número de teléfono. Estamos para servirle y ofrecemos descuentos en puños y apretones más económicos los domingos. Y también arrastradas los lunes. Chao, madame. ¡Cuídese! ¡Chao, gorilitas! Candice White llegó a una cadena telefónica y llamó con prontitud a Albert. ¿Aló? Diga. ¿Bueno? Albert, ¿cómo estás, bello? Mira, estoy donde hay una escata con un delfín que lanza mucha agua. Y al lado hay un poco de honorón de ansiedaditas arrojándole comida a los pájaros para que así se engorden y pues... Sí, pequeña, sí. Que se engorden y sigan transmitiendo enfermedades. Rocococosis, salmonellosis y valilosis. ¡Albert, no! Para que se engorden y se vayan bien listas a sus nidos. ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien, pequeña. Donde estás se llama La Plazoleta de los Ancianos. En cinco minutos, voy. Quédate donde haya gente. No vayas a quedarte por ahí sola de pronto. Y te dan escopolamina o te dicen mentiras. La gente vil, despiadada, falsa, mentirosa o cualquier imbécil oportunista que nunca es capaz de valerse por sí mismo. Típico cobarde que roba a los demás. Así que, hermosa, siéntate con los abuelitos de ser necesario. Un abrazo. Solo cinco minutos, corazón. Y llego. Bye. Bye, Albert. Muy buena, señora. ¿Cómo está? Hola, chamaca. Estoy muy bien. Hace mucho no se siente gente joven como tú en este lugar. Sí. Pero, háblame un poco más fuerte, porfa, ¿sí? Sí, señora. ¿Qué, qué? Que sí, señora. ¿Qué, qué? ¿Que me corren? Ay, que sí, señora. Se está quedando chasta. ¿Cuál, gorda? ¿Qué? Ay, abuelita. Eres un desmadre. ¿Qué chinga, chumadre? Chinguele tuya, pendeja. Ay, abuelita. Mejor espero a Albert en la vida. Pequeña. Pequeña. Pequeña, ven. No puedo pasarme para ese carril. Es contravía. Súbete, doncella. ¿Por qué no me esperaste en casa? Así te habría ahorrado el trabajo de venir hasta acá caminando, pequeña. Hola, Albert. Súbete, querida. Súbete. Sí, con permiso. Es un auto muy lindo. ¿Qué marca es? Es un BMW, pequeña. Es importado. Me lo trajeron de Estados Unidos, pequeña. Es que ya tengo un amigo que él hace diseños personalizados. Así que... Sí, sí, sí. Albert, no me contentes de eso. Yo no sé de autos. Y recuerda que para mí lo más importante son los sentimientos, no tu superauto. Así que no hay problema. Nuestra relación es seria e incluso podríamos hacer el amor al terminar la cena. Pero debes proponerme el matrimonio y sacarme a vivir. Pequeña. Pequeña, Dios mío. Deseaba encontrar a una mujer así. Llegaste tú. No, escritures nada mi nombre para que veas que no es conveniente. Lo sé, pequeña, lo sé. Puedo sentirlo. Entonces, ¿vamos al restaurante? Sí, vamos. Pero... yo no haré esas cosas. Prefiero ir despacio, ¿te parece? Me parece bien. Eres un hombre respetuoso. Jejeje. Sí. Eso dicen. Por eso ando solo la mayor parte del tiempo. Para mí, son prioridad los negocios, además. Puede esperar el amor. Mira, corazón. Ya llegamos. Aquí es. Restaurante. Sopa de oro. Aquí es donde me darás espagueti para ser como la dama y el vagabundo mientras comemos el mismo espagueti y decirlo darme un beso. Jejeje. Así es, pequeña. Me gusta tu sinceridad. Y yo valoro la tuya. Mira que creo que esta relación sigue... si es tan transparente puede durar por siempre. Claro que sí, princesa. Mientras exista respeto, esto no morirá jamás. Vamos, corazón. Dame la mano. Y así entramos de la mano. Entras la mano del mejor. Lo sé, Albert. Y tú eres lo mejor. Yo también soy lo mejor. Lo eres, pequeña. Jejeje. Lo eres.